Gente, gente, acabo de robar la cuenta marcus, no se que estoy haciendo ahora mismo, deben estar viendo estadísticas de futuros videos haciendo, bueno, cositas de las que ya conocen, bueno, es un tema, bueno, vayan a verlo, se me olvidó el nombre, pero vayan a verlo, no sé, no sé lo que les prepara, este video solamente será de mí, porque les robé la cuenta al marcus, y no sé qué decirles, ah, ya, tú ganas importante, sé que en el sótano, me tienen sótano, este video es peor que el sótano me fue de Gibani, este sótano me está haciendo ver cosas divididas, me tiene con cadenas, me tiene atrapado aquí, no quiero, no quiero, me tiene chambeando 24-7, me está, me está explotando, no me viene, marcus, no, porquito, porquito, no, marcus, porquito, porquito, no, 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 no